¡Villefáñez! ¡Villefáñez! ¡Romero! ¡Es un golazo! ¡Gol! ¡Golazo de la CAI! Diego Romero a los 12 minutos del segundo tiempo dice que con este golazo la CAI le gana 2 a 0 a Merlo. Villafáñez. Atención. Buena pelota ahora para Romero. Ingresa Romero. Toca otra vez atrás. Le pegó Villafáñez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la CAI entre Villafáñez y Dengado! Le dan el tercer gol a la CAI. Gana la CAI en su cancha. 3 a 0. La pelota es para Dedín. Escapa la marca de Secafien. Va Dedín. Pierna derecha del número 7. Empala para Villafáñez. Está el gol. ¡Villafáñez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la CAI! Lo hizo otra vez Villafáñez. A los 12 minutos del segundo tiempo la CAI. Y gana 4 a 0. Señoras y señores, el final la CAI ganó y le sacó 5 puntos de ventaja plenense que juega mañana. ¡Gol de la Páñez! ¡Gol de la CAI! ¡Gol de la CAI! ¡Gol de la CAI! ¡Gol de la CAI!